¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí De arreglos de Poca M No sé si ya lo notaron Aquí está la nueva mercancía que acaba de llegar De su camarada Frenzalazar de aquí de arreglos de Poca M Los que quieran ordenar esta camisa Ya está a la venta Solamente 15 dolaritos, el envío está incluido Para que la ordenen Y por supuesto tengan un recuerdito de aquí De su amigo Frenzalazar de arreglos de Poca M Amigos, la semana pasada me trajeron Una máquina, la Roland SPDS Que el cual nunca había trabajado en mi vida Y pues traté de programar algunos sonidos Para nuestro amigo Bataquero Aquino Por supuesto un saludo para él De Los Ángeles, California Me trajo la máquina Yo le comenté que no había trabajado en ese tipo de máquinas antes Solamente he trabajado la Roland SPDSX Y la Roland SPDS30 Pero en esta ocasión pues dije Pues vamos a intentarlo A ver que se puede hacer con esa máquina Le pusimos samples nuevos Le pusimos algunas programaciones ahí Para que él pueda trabajarla con su grupo Les voy a dejar ahorita unos pedacitos de video Él los filmó con su teléfono celular Quiero dejarles más o menos lo que pude rescatar Unos mini tutoriales para los que apenas están aprendiendo A trabajar la Roland SPDSS Aquí les voy a dejar unos clips pequeños Que logramos capturar Ojalá les guste este video Y por supuesto denle like a este botón Y por supuesto ya pueden ordenar esta camisa De arreglos de Poca M Para programar sonido Lo que tienes que hacer es irte a Edit Por ejemplo Antes que todo Si lo tienes en el 6 Tienes que irte al 7 Donde esté un nuevo patch Que no tenga sonido Entonces siempre tiene que estar seleccionado aquí donde dice Patch Y presionas Edit Te va a mandar a esta ventanita Presionas Enter Y aquí te manda a esta ventanita Entonces Como aquí no hay sonidos Ya después empiezas a buscar sonidos aquí Lo mismo acá En el pad Le pegas Y empiezas a buscar sonidos Y donde lo dejas Ahí se queda guardado Donde lo dejas Ahí se queda Ya cuando tengas todos los sonidos Igual en los que quieres en todos Le presionas ahí donde dice Exit Y se guarda solo Oh ya se guarda Listo Ok Esto es para subirle volumen A cada pad Como tú quieras Este El volumen Entonces te vas donde dice Edit Aquí Después te vas a ir donde dice Enter Y ya después aquí tú le pegas Digamos a este tambor Y este Con la flechita esta Le vas a dar a la derecha Y aquí donde dice Level Aquí están los volúmen Y con el más y menos Vas a darle volumen Le bajas O le subes volumen Y ya Quieres subirle a este volumen También haces lo mismo Le pegas Y se va bajando Hacia arriba Lo mismo en el pedal también Le pegas Y le subes volumen Y le bajas volumen Y ahí tú vas a nivelar Los volúmenes como tú quieras Cada pad es lo mismo Para que le vaya pegando Se va cambiando Y para que le vaya Se cambia Le pegas aquí Y ya le bajas Y tú vas a nivelar Ya como tú quieres Y ya para salir de ahí Ya nomás le pachurras Exit Y se escribe solo Se guarda Bueno ese es para subirle volumen O bajarle Gracias amigos Por ver este video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes No olviden suscribirse Dejar su like Compartir Comenten aquí abajito Que les pareció este video Y por supuesto Ordenen la camisa Ordenen la camisa Y si quieren ordenar esta gorra También está a la venta Así es que Gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Bye Bye